Bueno, siempre es bueno ver como la gente que trabaja crece, se sigue esmerando y en este caso es Guillermo Villa, viejo conocido de Sábado Gol porque su trabajo con los jugadores libres lleva bastante tiempo Guillermo, viendo un crecimiento importante en cuanto a la infraestructura estamos en el predio de Buenos Aires Fútbol y estás trabajando aquí también con jugadores libres Sí, sí, esto es ante todo, buen día Leo, gracias por visitarnos nuevamente y en principio, bueno, comentarte que desde el mes de agosto estamos extendiendo un poquito todo lo que es el tema de jugadores libres y agregando a lo que es la actividad diaria nuestra de las mañanas en Parque Sarmiento también le estamos brindando la posibilidad acá ahora en Zona Norte en el predio de Benavides justamente con un acuerdo que hicimos con la gente del BAF que es Buenos Aires Fútbol impulsando nuevamente una actividad vinculada con la preparación de jugadoras libres en el turno tarde estamos lunes a viernes a partir de las 15 horas y bueno, un poquito el trabajo que desarrollamos hoy una práctica de fútbol de las que venimos desarrollando dentro de lo que es el trabajo nuestro Guillermo observa instalaciones realmente impecables en cuanto al campo de juego como para comenzar y al resto, a los vestuarios, a todo lo que se le ofrece al jugador que viene acá y que ocurre, ¿no? Claro Eso es importante para el jugador Sí, sobre todo ese era un aspecto que teníamos pendiente nosotros dentro de lo que es nuestro trabajo con futbolistas libres y en esta ocasión todo lo que significa el predio reúne las condiciones necesarias como para que el jugador que está buscando reinsertarse que está buscando desarrollar una tarea específica para integrarse nuevamente a los clubes tiene todo dado como para poder sacar un buen trabajo ¿Vale la pena reivindicar que trabajas con jugadores libres? ¿Desde qué categoría? Sí, nosotros tomamos futbolistas a partir de los 16 años de ahí en más pueden incorporarse y está abierta la inscripción para que se puedan sumar siempre apuntando a como ya bueno, como viejo conocido de Sábado Gol saben que nosotros apuntamos al desarrollo de todos aquellos jugadores que no tienen club que están buscando la posibilidad de reinsertarse y bueno, en esta ocasión en el turno tarde en zona norte hemos conseguido un acuerdo que nos permite trabajar en un predio que tiene todas las condiciones como para desarrollarse Además sabemos que le ofreces a los jugadores la posibilidad de competir en la Liga de Luján con un acuerdo que tenés con un club de Monte Grande con el Club Jornada también eso es importante por la competencia que se les puede ofrecer, ¿no? Sí, este año tomamos la opción como bien dijiste de acordar con un club la incorporación de los jugadores destacados los futbolistas libres integrarse a la competencia los días domingos y bueno, es un aporte más que de nuestra parte tratamos de brindarle al futbolista para que no sea solo entrenamiento diario y amistoso sino también la posibilidad de competir en forma regular Guise, la pregunta te la hemos hecho y en alguna oportunidad lo hemos conversado pero siempre es bueno saber o recordar cómo se vuelve a motivar al jugador que tuvo ese golpe que significa quedar libre cómo se trabaja en breve, por supuesto en la motivación para que el chico vuelva a tener fe y ganas de jugar al fútbol Sí, fundamentalmente nosotros apuntamos básicamente a la recuperación física, futbolística pero lo más importante para el futbolista que se suma con nosotros es que recupere las ganas de volver a entrenar y el entusiasmo perdido por el fútbol nosotros en ese aspecto tenemos constante charla con el jugador donde le vamos inculcando la importancia de su cuidado personal de recuperar el gusto por la actividad y ese es un trabajo arduo que se hace en el día a día y es la función que a nosotros nos compete dentro de nuestro rol Bueno Guillermo, la verdad un gusto ver cómo la gente que trabaja con tanto esfuerzo como lo haces vos todos los días, llueve, salga el sol calor, frío Estamos acá Estás con los jugadores libres y eso creo que es meritorio por eso nos alegramos que tengas esta posibilidad de convocar a toda la zona norte en definitiva que tiene oportunidad de venir acá también Exacto, sí el objetivo básicamente de este turno que estamos abriendo en este lugar en zona norte es apuntar un poquito a todos los jugadores de esta zona que vemos que es una zona que no estaba con centros de entrenamiento y gracias a la gente también del área comercial de acá de BAF nosotros estamos con toda la intención de crecer junto con los chicos y buscar las posibilidades para ellos también así que los esperamos La forma de contacto está en la página pero igual cómo sería Sí, sí, básicamente me manejo a través de un correo que es jugadoreslibres arroba yahoo.com.ar y el ingreso a la página que es www.jugadoreslibres.com.ar que es allí donde volcamos toda la información que desarrollamos durante la semana Guillermo, un gusto y gracias como siempre No, no, gracias a vos Leo por la atención y seguimos para adelante